Volvieron. Luego de un mes de descanso, el elenco de Al Fondo y Sitio regresó a los estudios de Pachacamac para reencontrarse con todos sus compañeros. Nadie sabe lo que va a pasar. Dicho, se ha pasado. No he visto a Karime por acá. No, no está pues. ¿Qué es? Cheska tampoco. Ivonne tampoco está. No. Date cuenta. Vamos, Claudio. Claudio, no. Claudia. No te voy a decir que me adelantes algo porque va a ser imposible. Porque recién estamos trabajando con los guionistas para ver qué hacer. Pero sí. Va a estar picante, bueno. Va a estar picantón, va a estar bonito. Bueno, decirle a ustedes bienvenido. ¡Vámonos, compañeros! Si ya no somos compañeros, nos fuimos conformados. ¡El pa de lucho! 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 O sea, hace 500 años De evolucionar Una bebé Hemos hecho todas las series juntos Bueno, y él siempre Ah, su mamá Y ahora estamos acá Y no podemos creer la temporada 11 de Al Fondo Hay sitio Una presión también, de alguna manera O sea, más que una presión Es como un reto, ¿no? Porque el amor de las personas Te ha pasado ahora que te preguntaba Apenas salíamos de vacaciones Y nos estaban preguntando cuándo volvíamos Señora, déjeme un ratito, un ratito Reencontrarnos Es una alegría para mí Porque ya queremos, ya Ya queremos prender el televisor Y ver al fondo el sitio Sí, de verdad Yo extrañaba estar acá A veces decía, pucha, mis vacaciones Pero es necesario regresar a casa He visto muy poco a mi prima Pero igual lo vengo con ella Sí, el otro día Nos fuimos a tomar un cafecito Por ahí nos pusimos al día Sí, nos pusimos al día La gente no sabe Que son muy unidos También fuera de mis primos Somos familia El final de Al fondo y sitio Ha sido tremendo Ustedes también son parte de este final Son las protagonistas Sabes que te amo Que estaré siempre a tu lado ¿Cómo creen que va a seguir la fe? Bueno, la verdad nos dejaron como en la nada No sabemos realmente qué va a pasar con Alesia No sabemos qué va a pasar con Alesia Y no la veo acá tampoco Con aquel loquillo que atacó Alesia No sabemos nada Pero estaban las únicas fuertes Te veo ya también en celebraciones Unesco de retorno De retorno, de fiesta, de vuelta a la casa La locura, la familia ¿Ha pasado rápido para ti o no? No, ha sido una etapa en lo personal De introspección importante Una etapa importante en mi vida No, esta vez no han sido unas vacaciones fugaces Porque he estado, creo, no sé Pero bien, bonitas, necesarias Y con la recarga suficiente para volver ¿Cómo ha sido este reencuentro para ti? Hermoso, es volver al hogar, a la familia A la fiesta, al juego A esta cosa efervescente Que a veces uno se va y se olvida Y se acuerda del cansancio Se acuerda de la tarea y la responsabilidad O del personaje Pero vuelves y esto, como ven ustedes Es una fiesta, ¿no? Y este es el lugar en el que todos los días trabajamos La complicidad, el humor, la impro, bonita ¿Cómo está Mónica Sánchez hoy por hoy? Hoy en día, en el presente Soy en un momento bien particular de mi vida En un tránsito, en lo personal, muy interesante Me tomo la tremenda también de decir que vimos también Que claro, digamos que exploraste este mundo En las redes sociales contando que estabas en pareja, feliz Y la verdad es que la gente lo tomó súper bien también, ¿no? Como que no te veía mucho en esta etapa Soy muy discreta, yo diría que hermética Con mi vida privada Porque es mi naturaleza Por los medios, siempre he sido muy cerrada con mis cosas Pero bueno, cuando uno ya comenta algo Porque ya pasó el tiempo suficiente Para sentir que las cosas son sólidas Y van muy bien Estoy muy bien acompañada Tengo un gran compañero Al que le agradezco también Todo lo que se banca Y todo lo que me regala de bueno y bonito Para la vida Estos comentarios, los comentarios son obviamente buenos Pero a veces hay como comentarios Que de repente pueden afectar en algún momento Él no, él se la banca No, ni siquiera hablaba de los comentarios Hablaba de mí De todo lo que se tiene que banca con mi carácter No, olvídate El mundo de afuera Es el mundo de afuera No, no, no ¿Cómo te sientes? Teniente reencuentro Hermoso Me siento hermoso Estos casi dos meses de para Han sido muy buenos Por eso la gente llega con esta energía Porque se ha dado un merecido descanso Y de verdad que venimos con ganas He extrañado mucho este equipo Estos amigos La serie se ha quedado con un final trágico Para, digamos, Diego Montalbán Estoy preocupado, estoy preocupado Y no he visto acá a Karime ¿Qué podría pasar? Tú más o menos, más o menos, te imagino Pero no puedes decir Pero mira, no está Digamos que es el fin de Alecía O sea, no veo a Karime Yo no he leído el capítulo nuevo Pero estoy bien preocupado, Karime Estoy bien preocupado ¿Digo no vas a venir? Vamos a llamarla, vamos a llamarla Vamos a llamarla No sé por qué no está No contesta ¡Me muero! Gustavito, cuéntame esta energía Que sienten todos de volver a Karime Bueno, todos estamos felices ¿Has visto que hemos celebrado Como si fuese una fiesta? Durante dos años trabajamos duro Nos merecimos estas vacaciones No habíamos tenido vacaciones Pero cada vez que nos reencontramos Nos olvidamos del tiempo que ha transcurrido Y pedimos más ¿A quién has extrañado más? Así, dímela Maguelita Maguelita, ¿te ha extrañado más? Con Giovanni nos vemos aún así Tenemos nuestro grupo ¿Cómo se llama? Nuestro grupo Claro, yo sé Si Gustavo tiene muchos grupos de WhatsApp Y manda el mismo mensaje a todos Varios Bien aburrido Bien aburrido Bienvenido a la vida nueva A la familia de Jovem y Ciclo Ha sido un encuentro un poco extraño No podía creer que estaba viendo a la vista acá nuevamente Bueno, ha llegado un proyecto Ha llegado un reto maravilloso Que es compartir lo mejor que tiene cada uno Desde la risa, desde el humor Desde el disfrute Y a mí eso pues me hace muy feliz ¿Cómo fue la llamada? A ver, ¿te recuerdas ese día? Sí, yo estaba haciendo alfarería Estaba con una pella de barro Con las manos manchadas de barro En ese momento me llama la productora Y me ofrece la posibilidad de venir Por un contrato de largo recorrido Y cuando me ofrecen este proyecto Y con las condiciones que me lo ofrecen Sobre todo desde el disfrute Desde la risa Desde lo lúdico Es lo que me apetecía Mi carrera como actor está ahora entre España y Perú Acabo de grabar una película Por la cual también ha sido premiado Como mejor actor en España Y me hace muy feliz Mi camino está entre España y Perú Ahora estoy aquí Por lo cual ahora me toca dar lo mejor de mí Y compartirlo con las pantallas de América Televisión Estamos viendo realmente el regreso de este personaje Que nos sentía así como que es mala Es buena pero convenida Chao Cris ¿Pero no ibas a dormir? Sí, pero antes me quedo con Juli Luego nos vemos Ahora sí, cuéntame ¿Qué cosita quiere que le cuentes señorita Laía? ¿Qué tienes con Cris? Pues sí, parece ser que regresa Pero ¿cómo? No lo sé No sé si será buena Será mala Será un híbrido No lo sé, la verdad Pero está en un momento difícil Porque ahorita digamos que la pareja de Cristóbal y... Claro, ya por fin han zapado Ya se ha forjado ahí el amor que tienen ellos Y claro, aquí si piensas Laía, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer Laía aquí? Hasta yo me lo pregunto, no lo sé La verdad ¿Cuánto comienzan las grabaciones? Para que la gente sepa más sobre Empiezan este lunes las grabaciones Y tengo muchas ganas Porque todavía no he visto ni un guión O sea que de verdad que no sé Qué trama va a llevar Y estoy emocionada ¿Te gustaría digamos ser la mala del cuento En esa relación de Yuli y Cristóbal? Pues a mí la verdad que me encantaría ser buena Porque no me gusta ser mala O sea, me gusta Pero quiero ser buena Y también porque además aquí en Perú A los personajes buenos Se les quiere mucho Y a los malos no ¿Cómo fue el llamado del regreso? ¿Cómo sí te dijeron Tenemos que regresar a Laía? Me escribió Gillo Y me dijo Oye, ¿qué te parece esto? Y yo, guau Guau, me encanta Me encanta la idea Ojalá que sabes más o menos Cómo se va a desarrollar Sí, me han dado alguna cosita ¿No? Alguna idea Y me encanta Miren, ya viene Ya regresa Al fondo del sitio Les va a gustar Año 11 Todavía seguimos divertidos Y llorones Gracias, gracias Y esperemos que este año Supere las expectativas de todos Por más No se lo pueden perder Porque viene una temporada Cargada de aventuras Cargada de personajes nuevos Y de muchas tramas Muy interesantes Sigan viendo Al fondo del sitio Y riéndose Y disfrutando cada noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!